Señor Presidente, señores asambleístas, buenos días. Los problemas económicos no puramente tienen soluciones económicas. Y si bien es cierto que esta ley perfecta no es, creo que le faltaron, por ejemplo, deducibles a las personas naturales, como que puedan deducir hipotecarios y quirografarios del sistema financiero. Creo que se debió derogar o reformar la transitoria del ASO que desde el 2026 le pone impuestos a la enajenación ocasional de bienes inmuebles y otras cosas. Por ejemplo, un sistema más ágil de homologación de sedes a zonas francas. He hecho reflexión y me he preguntado lo siguiente. Si aparte de ese gran objetivo que tiene esta ley en lo de fondo y que creo que es correcto, de atraer inversiones y generar empleo, esta es una ley solidaria. Y ayer lo estuve pensando toda la noche porque creo que la mayor expresión de amor que tienen los pueblos es la solidaridad. Y analizando punto a punto la misma, veo que esta ley ha sido tremendamente solidaria con aquellos ciudadanos ecuatorianos que no tienen un empleo, sobre todo con los jóvenes, con aquellos que invierten en la construcción. Hablo de personas naturales que no tienen casa el día de hoy y que hoy van a poder tener la evolución del IVA para poder aliviar su bolsillo. Con el sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19 y la crisis de inseguridad que vive la nación. Con el sector energético y los ecuatorianos que sufrimos los apagones el día de hoy con muchísimos incentivos para la inversión en energías renovables. Con aquellas personas con enfermedades catastróficas y discapacidad que hoy van a poder descontar estos gastos del impuesto a la renta. Entonces, sí creo que es una ley solidaria que ha acogido las posturas de distintos sectores de la nación ecuatoriana para cumplir ese gran objetivo de transformación y cambio positivo que tenemos los ecuatorianos, pero sobre todo de generación de empleo, porque no podemos hablar ni de libertad, peor aún, de dignidad, cuando hay millones ecuatorianos que el día de hoy no tienen ingresos para llevar el sustento al hogar. Esta ley, en lo de fondo, se ha preocupado en eso. En que el Ecuador nuevamente sea un país competitivo para repatriar capitales, para que vengan capitales internacionales a invertir. Que esa inversión genere empleo, ingresos, salarios, consumo, venta y recaudación que le permita al Estado ecuatoriano atender aquellas cosas que son derechos fundamentales como la seguridad, nutrición, educación, salud y etc. Por eso, compañeros asambleístas, para que el Ecuador pueda tener empleo, para que nuestros jóvenes puedan tener empleo, para que aquellas personas con enfermedades catastróficas puedan descontar sus gastos del impuesto a la renta, creo que hay que votar sí en este tema, que sin lugar a dudas, va a ser fundamental para que el Ecuador pueda prosperar y salir adelante. Gracias a todos.